La vida te da vueltas, un día vienes, un día vas Un día tienes amigos, otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Una patrulla bien melicosa Hablando de Chile bien las cosas Somos al andro Chimo Traigo mi fierro, traigo mi glo Traigo mi fierro, traigo mi glo A Chile me vale un carajo, ando sumando lo bastardo La calle me enseñó que nunca hay que ser confiado Siendo sincero siempre traigo el fierro al lado Mi única protección y lo único que me ha salvado Varias patrullas bien vergas sumando Nomás los veo como les van calando La pinche envidia que siga murmurando Que fue señal que yo aquí sigo avanzando Yo soy el puente, nomás agarré la onda La vida es dura pero nunca se le esconda Yo le salgo al topón, al cabo me vale ñonga Miedo a que la muerte ni al puto que se me oponga La vida da mi vuelta ya quedó comprobado Saludos a los perros que un día se burlaron Chiqueta su madre fue ya que regresaron Me piden un favor que pendejos resultaron Una patrulla bien melicosa Hablándote al chile bien las cosas Soy malandro Simón Traigo mis fierros, traigo mi globo Ahorita ya me maman Y me piden apoyo pinches vatos engulados Ya tú me sé ese rollo A mí si me fallas te vuelven mi enemigo Siempre con topo y con el corazón frío Me viste un lío y también varias acciones Pinches envidiosos, pinches batitos pepones Se creen bien mergas y al chile son culones Traigo mi globo y con varias municiones Empando la maraca, nomás dejando huella Que si soy pelón, pálate para que veas Aquí sin ver más a mí me dicen cuetes Les queda claro, los hago que me respeten En las 5 de mayo también hay en las torres Escuela de grandes bien bendecidos señores Ahí con el goto y el aparato en la mano Siempre sumando, colaborando, ando Que rapero malo Pa' comido, pa' que el psycho bebé Wicked Estudio les presentó Pa' el fuente, la versión Pa' el bastardo Dicen los chiles que estamos produciendo dinero Continuemos Un saludo pa' el Paco, pa' Armando Que anda bien pendientes Para su madre, para su esposa y elba Que nunca lo deja abajo Para sus hijos, sus dos adoraciones Pa'l Minimil, pa'l Chucho Pa'l Huicho, pa'l Corroco Pa' los Pudos Y pa' toda la pinche bola de envidiosos Wicked Estudio no hay más Sin Marca Music El de la S y 12 M abajo Si copiaste la verga bastardo No hay mejor Ha, 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 ha Il de la S, y 13 M Within Javier y la S, y 12 M